Hola, buenas noches a todos. Soy Elsa Farruz, todos me conocéis de la página de Facebook de Reiki Practices in Extension Hour Work. Y este es un vídeo muy muy cortito, es una canalización que acabo de recibir ahora mismo y que voy a leer tal cual mientras la corrijo y la publico. También he recibido varios códigos de luz con rosas que iré publicando con sus meditaciones aquí en el canal de YouTube entre mañana y pasado. He recibido una canalización del Gran Sol Central a través de Hilarion, San Ander, Mirk y Sedek y nos hablan de que estamos cruzando una aceleración de tiempo y un cambio de entramado energético. Vamos a sentir una gran expansión en nuestro ser físico, pero eso nos va a traer bastante conflicto a nivel social, a nivel de relaciones, sobre todo en las próximas 48 horas. Y puede que algunos en las anteriores, de sentirnos que no pertenecemos a nada ni a ningún lugar. Es parte de esta desfragmentación del ser, es más, podemos sentir como que no pertenecemos ni al planeta. Y al mismo tiempo es como si nos fuéramos a romper todos los átomos y volver todos los átomos en una nueva configuración. Se realinean nuestros cuerpos y por eso vamos a sentir que estamos como muy ausentes de la realidad, sintiendo mucho y no sintiendo nada a la vez. Es importante que calculemos los movimientos, que calculemos las distancias, que enfoquemos mucho los que van a trabajar en auto, etc. Porque las realidades se van a mover, no se alarmen porque es un tiempo de transición, durará unas horas, sentiremos mucho movimiento a nivel muscular, temblores, hormigueos, expansiones, contracturas. Esto es debido a que se abren como unas brechas en la realidad. Imaginaros los que somos así más antiguos que íbamos al cine cuando se calentaba la película, que se veían unos agujeritos y luego se rompía el fotograma. Pues es lo mismo, vamos a ver como desaparecen algunos comportamientos y como algunas situaciones no vamos a poder soportarlas o tolerarlas. Con un grado y fuerte deseo de huir de la realidad. Ellos me comentan que son días muy intensos, de profunda angustia, podemos tener palpitaciones, movimientos, sensación de bup, como si se cambiara el ritmo del corazón. Y para otros días de profundo amor, de profunda comprensión para el exterior, de abrazar incluso las polaridades más extremas. Todas son reales y hemos de ir equilibrándolas y armonizándolas a medida que tomemos conciencia de aquellas últimas creencias limitantes sobre nosotros mismos. Habrá agitación general en el entorno en las próximas semanas. No tomemos nada personal, no respondamos a nadie, ¿vale? Dejemos a cada uno revelarse o afrontar su dolor y la consigna que me daban o la consigna inmediata es el respeto máximo a cada ser y a sus circunstancias. Es un cruce de líneas del tiempo, simplemente eso, ¿vale? La tierra cambia de posición, se cruzan las dos octavas más extremas de todo lo que es el pasillo cuántico de la extensión. Y además van a ser días en el que esas líneas del tiempo son muy disonantes, están muy separadas. Y esto es para el bien de todos nosotros, para que sostengamos esa maestría del amor, del foco personal, de no inmiscuirnos en las decisiones de otros, que nada nos perturbe y que además no analicemos aquello que nos pertenece o sintamos que no es real, porque en realidad es la ilusión que se va a desvanecer en muy breve. El entramado universal se está recalibrando, el núcleo de Gaia se está rectificando, por eso lo sentimos tan físico, tan intenso y sobre todo nos puede dar la sensación como de enojo, de cansancio, de insatisfacción crónica estas próximas horas. Y es por la cantidad de energía interior y exterior que está transformándose en los cuerpos. Vamos a notar mucha actividad en tibia, rodillas, tobillos y planta de los pies. Por eso los organismos puede que estén como saturados, ¿no? Pero también lo vamos a poder comprobar porque veremos que en unos días nos hablarán de que ha habido una tormenta geomagnética o una llamada solar que confirme todos estos eventos energéticos que estamos cruzando y que son una aceleración del tiempo para que todo se disuelva mucho más rápidamente. La mayor misión en Gaia ahora, me repito, es sostener el amor y la alegría en nuestros hogares, aunque sea en el interior de la casa o en el interior de nosotros mismos, aunque estemos más locos que nunca porque no entendamos cómo podemos poner música si lo que nos apetece es tirarnos al suelo. Pero el núcleo de Gaia se desplaza, se rectifica y profundiza. Por lo tanto, él va a necesitar que estemos muy presentes, sobre todo todas las almas que por todo el planeta han sostenido este cambio durante siglos. Y al mismo tiempo, el inconsciente colectivo está entrando en nuevas bandas de frecuencia, con lo cual se agita el emocional y las tomas de conciencia y al mismo tiempo, la coordenada solar del planeta ocupa una nueva dimensión en el universo. Por todo ello, la agitación, la sensación de no entender nada, incluso de plantearse si este proceso de ascensión es real o no, o tiene algún sentido, la vamos a experimentar todos en las próximas horas. Pongamos la máxima cantidad de líquidos que podemos ingerir, simplifiquemos las salidas sociales, recojámonos, integremos todo este proceso que es bello, que es sanador y que es muy bueno para todos nosotros. Es un empujón más al cambio. Feliz noche a todos, un abrazo.